Gracias. No he podido llegar por causas ajenas a mi voluntad, causas llamadas vuelin, que nos ha anulado un vuelo a última hora y bueno, casi no llego. Entonces, muchísimas gracias por su comprensión y por su paciencia a todos los organizadores de las jornadas y tengo que hacer un especial agradecimiento tanto a Oriol López como a Lourdes Prades por su amable invitación. Es un placer siempre volver a Barcelona. Bueno, la intervención que tengo preparada, bueno, pues como siempre partimos de una especie de carta a los Reyes Magos, una serie de objetivos que se plantean, algunos se cumplen, otros no. Mi intención es ofrecerles una panorámica y animar a los investigadores aquí presentes a que continúen una serie de líneas de investigación que ya les adelanto que están muy, muy abiertas. Están abiertas que hay bastantes dificultades para ofrecer cifras, datos y conclusiones más o menos solventes. En primer lugar, me interesaba exponer algunos de los motivos que llevaron a los árabes del Magreb y del Mashreq a alistarse como voluntarios a las brigadas internacionales. ¿Por qué? Pues porque prácticamente desconocemos la historia del mundo árabe contemporáneo y la imagen que tenemos es de un totum revolutum bastante homogéneo donde determinadas posiciones ideológicas y políticas han quedado en el olvido. Analizar la participación marroquí, no tanto la participación en sí en operaciones militares y en determinadas operaciones, batallones, lo que es la labor ideológica sobre todo. Y la gran paradoja que puede presentar frente a la imagen que tenemos en el imaginario colectivo español de esos moros de Franco, de esas fuerzas marroquíes que asolaban, que empleaban todo tipo de violencia, que rastreaban poblados enteros. Hubo también marroquíes en las brigadas internacionales. Plantear la aparente paradoja de esta situación y, bueno, recordar que hubo una serie de motivaciones que llevaron a estos soldados a combatir en el bando golpista. Incidir en la participación de soldados árabes en general y marroquíes en particular porque, además de reflejar la dimensión internacional del conflicto, que además los dos intervinientes anteriores han puesto de manifiesto esta sensación de que no se venía a luchar solo por las libertades en España, sino contra el fascismo, y por las democracias en general, bueno, pues, como digo, nos ayuda a romper la imagen inmovilista que seguimos teniendo del mundo árabe. Y subrayar esta participación para cuestionar también la imagen negativa proyectada en torno al marroquí, al moro. Pues hasta aquí la carta de los Reyes Magos. Vamos a ver qué conseguimos. Voy a comenzar por citar alguna de la bibliografía porque no hay mucha. Por eso les decía de animar a los investigadores aquí presentes. Fundamental la labor que están haciendo en el proyecto SIDBRIND, Lourdes, Lidia. Os he consultado. Sois ya una fuente y una base de referencia para cualquier investigador que quiera acercarse al estudio de las brigadas internacionales. Y solo desde aquí os animo a que sigáis y a que nos sigamos nutriendo mutuamente de la labor porque, como digo, queda mucho por hacer. Fuentes audiovisuales. Les voy a presentar un documental que todavía no se ha presentado oficialmente. Está en proceso de postproducción de una directora egipcia, Amal Ramses, llamada You Come From For Away. Y ahora no quiero hacer spoiler. Luego les comentaré el porqué, pero es también una fuente audiovisual importante. En cuanto a fuentes bibliográficas, destacar los trabajos de un compañero tunecino, Abdelatif Ben Salem. Fue uno de los primeros que se ha interesado en la participación de los voluntarios árabes. Por supuesto, la clásica ya obra de Castells, el magnífico artículo de Boraful, que estuvo haciendo trabajo de campo importante en los archivos soviéticos y que nos ha ofrecido una importante lista de la que ir tirando del hilo. Kavha, Mustafa Kavha, que es otro de los grandes desconocidos, pero que también ha tenido y está teniendo mucho peso en la historiografía árabe actual dedicada a esta temática. Uno de los padres del arabismo español contemporáneo, como es Pedro Martínez Montávez, que ya puso de manifiesto el gran compromiso ideológico de los árabes de izquierda con la democracia y con la lucha por las libertades en España. Nieves Panadela, compañera, y una de las mejores traductoras que ha llevado a cabo un primer acercamiento a las memorias de un brigadista internacional palestino, Najati Sidghi, algunos de cuyos fragmentos les voy a intentar leer en esta intervención. Y, por supuesto, el brigadista que he mencionado anteriormente, Najati Sidghi, que tiene estas memorias que he comentado y sobre el que se ha presentado, se presentó en 1984 en la Universidad de Amman, en Jordania, una tesis doctoral que continúa inédita en castellano, como parte de las memorias de Sidghi. Bien, pues esta es la relativamente escasa bibliografía que tenemos hasta el momento. Esto lleva a que sea una participación muy poco conocida aún, no ya por el público en general, sino también por determinados investigadores. Me van a perdonar las cifras que incluyo. Son cifras, y cito a continuación las fuentes para que nadie se me enfade ni las cuestione, porque es todavía una labor, como digo, pendiente de cotejar. Ahora, el origen o procedencia de los brigadistas árabes es el primer problema que encontramos para poder contabilizarlos. Y las compañeras de Sidghi lo saben muy bien. Una de las grandes logros que tiene la base de datos es que introduce ambos términos. Entonces, es muy fácil poder localizar y hacer cribas. ¿Por qué? Porque a lo mejor buscamos palestinos y nos encontramos palestinos de origen judío, palestinos de origen árabe. Nos encontramos en argelinos españoles que, refugiados en el Oranesado, participaron. Entonces, por eso me gusta señalar las facilidades que nos ofrece esta base de datos ante las dificultades que tenemos los investigadores al principio de nuestra tarea. De los mil estimados, que ya digo, hay que coger siempre las cifras con mucha cautela, se calcula que aproximadamente la mitad pudieron morir en combate. Como digo, entre pinzas porque es todavía investigación en curso. ¿Qué ocurre? Que es una participación que ha sido ignorada en muchos trabajos académicos. Dos muestras. Son másteres. Másteres del 2007 y del 2013, donde todavía se continúan reproduciendo determinados estereotipos. Se habla de afroamericanos y judíos en el bando republicano, pero no se habla apenas de la intervención de árabes o de norteafricanos. En la propaganda republicana, por ejemplo, se habla que se trató de establecer una relación de cercanía con los países de origen y en ningún momento se nombra esta cercanía o esta relación y esta labor de propaganda que fue importante respecto al mundo árabe. Por lo tanto, sigue siendo una laguna importante a cubrir por la historiografía contemporánea. En otros casos, se recogen datos que son ciertos, pero que al no incluirse otros, bien porque no existen, bien porque sean difíciles de cotejar, lo que contribuyen a la larga es a reproducir estos mismos estereotipos. No voy a ser yo quien ponga en cuestión el trabajo del maravilloso Rannan Reim, que es referencia fundamental para estudiar la participación de los brigadistas, sobre todo judíos, en Palestina. Pero sí es cierto que la información que él maneja y que el plasma ya ha conseguido cotejar induce a pensar de nuevo que existe este vacío en torno a los palestinos que no lo es tanto. Y en otros muchos casos no se profundiza en la información. Tenemos, por ejemplo, un artículo, un pequeño capítulo que dedica Álvarez en su trabajo, donde en el listado de países solo se menciona marroquíes y argelinos, y muy de pasada. Por lo tanto, como ven, estamos todavía en un estado incipiente. A esto se le une una relativamente escasa repercusión que ha tenido en el mundo árabe esta participación de brigadistas internacionales. El primero, uno de los primeros en hablar públicamente, es un historiador marroquí, Abdelmajid Benjeloun, especialista en el protectorado español en Marruecos. Y poco menos que cuando lanzó esta idea en un foro académico, la sorpresa fue mayúscula, porque el desconocimiento era prácticamente total. Posteriormente, como he dicho, han salido los trabajos de Bensalem, de Kapha, por supuesto la obra de Sánchez Ruano, donde se incluye uno de los pocos testimonios que tenemos de un brigadista marroquí, y las referencias que ya he mencionado. Bien, tenemos esta maravillosa fuente documental, que es la de Amal Ramsís, y esto me sirve para ponerla en comparación con lo que se ha hecho hasta el momento. Desde el punto de vista, no me gusta establecer una división excesivamente simplista entre occidente y no occidente, pero bueno, para entendernos, solo he podido encontrar un testimonio, que es el que ven aquí, el de Spuaj, Sierra de Teruel, en el que aparece la imagen de un solo combatiente árabe. Todos los demás documentales que abordan la participación de los brigadistas internacionales no aparece la participación ni de mundo árabe en general, ni de combatientes norteafricanos en particular. Por lo tanto, el documental que nos ofrece Amal Ramsís es el primero dedicado exclusivamente a esta participación. La directora que pasó una parte importante de su formación en España conoció la existencia de este palestino y de la participación árabe en las brigadas internacionales gracias a la lectura que hizo de los trabajos de Paradera y Borgafur, entre otros. Con lo cual, ya tenemos un primer indicio de que ese desconocimiento en el mundo árabe, bueno, pues curiosamente ha sido paliado por la lectura aquí en España de estos trabajos. Y decide ponerse en contacto con la familia, conseguir leer un poco más sobre la trayectoria profesional y personal de Nayati Sidqi y finalmente, tras entrevistarse con las dos hijas del palestino, una residente en Moscú y otra en Atenas, consigue elaborar un corpus suficiente como para emprender el proyecto. El proyecto fue seleccionado por la Fundación Euroárabe de Granada, no así financiado como merecería, y la directora se ha visto abocada a realizar un llamamiento en la web a través de una campaña de crowdfunding, que es lo que ha retrasado la posproducción hasta este mismo año 2018. De hecho, se espera que el estreno se produzca en el Festival de Cine de Cartago del 3 al 10 de noviembre de este mismo año. Bien, ¿por qué Nayati Sidqi? En primer lugar, porque tenemos sus memorias, traducidas parcialmente por Nieves Paradela. Las memorias, es verdad que cabe cuestionar determinados capítulos, hay datos que se han podido cotejar históricamente que son erróneos o que no son todo lo completo que deberían, pero la importancia de Nayati Sidqi es que, además de representar al colectivo árabe, fue elegido como el responsable de la propaganda republicana para concienciar a los marroquíes que luchaban en el bando golpista de que se unieran a las filas republicanas. Y al mismo tiempo, y en una labor mucho más ardua, porque aquí viene la gran paradoja, de convencer a los propios republicanos de que merecía la pena intentar esta propaganda y que no todos los árabes estaban con los fascismos y con el bando golpista. Y es esta segunda labor la que le va a llevar más quebraderos de cabeza, según cuenta en sus memorias. Bien. Nacido en Jerusalén, de padre turco y madre palestina, ejerció como periodista y contactó con el Partido Comunista local cuando trabajaba como empleado de correos. Esto le lleva a ejercer una activa militancia y a sufrir persecución bajo el mandato británico. Finalmente, viaja hasta Moscú para tejer una serie de lazos internacionales y en 1936 se traslada desde Moscú a España para encargarse, como digo, de esta propaganda antifranquista. En 1936 entra por Portbou, Girona, como voluntario y al final está en España solo cinco meses. Su destino, entre otros muchos, fue el Frente de Madrid. Y bueno, la frase que puede resumir el ideario y que yo creo que coincide con la de los brigadistas yugoslavos y norteamericanos era que él venía a defender la democracia. La democracia en cualquier país del mundo. La frase, soy un voluntario árabe y vine a defender la libertad en el Frente de Madrid. A defender Damasco en Guadalajara, Jerusalén en Córdoba, Bagdad en Toledo, El Cairo en Cádiz y Tetuán en Burgos. No me resisto a leerles el fragmento de su llegada a Barcelona. Dice así, paseo por Barcelona. Llegué a la bella y espectacular Barcelona, la capital de Cataluña, heredera de una gran civilización. Comencé a pasearme por sus amplias avenidas, en cuyas aceras había plantados naranjos, de la clase que nosotros, los árabes, conocemos como Abu Sufir, que parecían estar iluminados por bombillas rojas. De repente me encontré con un grupo de milicianos. Su jefe, creyéndose español, se acercó a mí y hablándome en español me dijo ¿Por qué no te unes a nosotros? Sonriendo, le repuse en francés con todo el entusiasmo de la juventud. Soy un voluntario árabe y he venido para defender a Damasco en Guadalajara, a Jerusalén en Córdoba, a Bagdad en Toledo, a El Cairo en Cádiz y a Tetuán en Burgos, con la clásica parsimonia y enrevesamiento verbal que suelen tener mis queridos árabes. En su rostro aparecieron señales de asombro y de alegría. Y en un mal francés me dijo ¿De verdad eres árabe? ¿Eres moro? Eso es imposible. Los marroquíes están con los fascistas asesinos, atacan nuestras ciudades, saquean nuestras casas y fuerzan a nuestras mujeres. Esos marroquíes que hoy marchan con los generales fascistas, le repuse, ofenden con su comportamiento a los árabes y al islam. Y solo se representan a sí mismos. Han sido engañados. Los militares españoles se han burlado de ellos. Y en esa burla han colaborado algunos dirigentes marroquíes. Papapapa, sigo. El jefe de los milicianos se sorprendió con mis palabras y comenzó a mover la cabeza de derecha a izquierda como si no se creyese lo que estaba oyendo o como si dudase de la árabidad de la persona que le hablaba. Fíjense hasta qué punto el estereotipo de ese moro y de ese árabe por defecto continuaba estando vigente. Sidqui se dedica a publicar en medios como Mundo Obrero y lo mandan a Córdoba para tratar de convencer desde las trincheras y con megáfono en mano, según cuentan las memorias, a los árabes del bando nacional para que cambiaran de lado. Y sigue insistiendo en que el islam y los valores del islam son incompatibles con el nazismo. Bien, después de un relativo o estrepitoso fracaso, según se lea en algunos fragmentos de sus memorias, decide que para hacer mucho más efectiva la propaganda hay que irse a Argelia. Hay que irse a Argelia y crear una emisora de radio desde la cual transmitir y evitar que en el punto de origen de reclutamiento marruecos se pare con este aluvión de marroquíes. ¿Qué sucede? Que la Argelia francesa no le concede permiso para emitir. Y finalmente, pues acaba yéndose a Damasco en cuya prensa siguió alertando de los peligros del fascismo para España y para el mundo y buscando apoyos para la causa. A esta trayectoria profesional se une un gran drama personal porque su regreso, frustrado al no poder acometer los proyectos que él había venido a realizar, pues entra en problemas y en una serie de diferencias con el Partido Comunista y con las autoridades soviéticas. Hasta el punto de que su hija, Dulia, a la cual habían dejado en un orfanato en Moscú, pues no pudo volver a verla hasta pasados 25 años. Los Sidghi fueron peregrinando, intentaron regresar a Jerusalén, pero ya la Jerusalén estaba en plena ocupación israelí. No pudieron, se trasladaron entonces al Líbano, donde tuvieron la mala suerte de toparse con otra guerra civil, entre comillas, no fue ni muchísimo menos civil, hubo intervención internacional desde el primer momento. Y finalmente acabaron en Atenas. Y ese es el relato que se cuenta en el documental. A través de las dos hijas, una, como digo, en Atenas y otra en Moscú, se recrea y se recuerda esta presencia de Sidghi. Bien. Cuantificación. Y aquí tengo que remitirme al cotejo y al contraste de las fuentes que conocemos. No solo participaron en las brigadas internacionales, y esta es la primera cuestión, también en otras unidades de aviación, carácter trotskista, anarquista y otras columnas. Es decir, que esta también es una tarea importante para continuar investigando. Existe un problema, como decía, en cuanto al país de origen y a la procedencia, que hay que dilucidar y que hay que ir mirando fuente por fuente. Que es especialmente, además, complejo en el caso de los magrebíes. Porque, por ejemplo, el artículo de Boraful ofrece un listado de 89 personas consideradas francesas sin especificar el país, pero dentro de esos 89 hay muchos marroquíes, argelinos o tunecinos que no han podido todavía ser cotejados y, bueno, clasificados en sus respectivos países. Es cierto que la mayoría eran de procedencia magrebí, según sostiene Pedro Martínez Montávez, algo lógico, por otra parte, primero, por la gran presencia de argelinos en Francia y por su tradicional vinculación a los movimientos de izquierda, obreros y políticos con el Partido Comunista. Marroquíes, en menor medida, hay que tener en cuenta que si las autoridades francesas en Argelia no le permitieron emitir propaganda, tampoco desde el protectorado francés en Marruecos se va a propiciar ningún tipo de contraofensiva o de contrarreplica al alistamiento del bando golpista. Tunecinos, palestinos, egipcios, iraquíes, sirios, libaneses y saudíes. Y me van a permitir que en estos momentos en los que vivimos me resulte especialmente doloroso ver como palestinos, iraquíes, sirios, libaneses vinieron a luchar por la democracia y ahora se encuentran en la situación en la que se encuentran. Para mí también la recuperación de la memoria no solo de estos brigadistas sino de la participación en una lucha por la democracia implica revisar y reflexionar sobre nuestra actuación en el presente. Tenían un trasfondo histórico e ideológico pues también marcado por la época colonial. Estamos con un mandato británico en Palestina, con un mandato francés en Líbano, con un mandato francés también en Siria, Irak formalmente independiente pero con una política pro-británica de la monarquía, colonialismo francés en el Magreb y colonialismo español en Marruecos. Además, tenemos la influencia del comité de no intervención que como ya sabemos fue de aquella manera y al mismo tiempo y desde el punto de vista ideológico y esto sí que me interesa mucho señalarles la gran emergencia y eclosión de movimientos de izquierda en el mundo árabe. Hay vida más allá de las tendencias ideológicas religiosas. Hay movimientos laicos y hablo en presente hay movimientos obreros hay movimientos de izquierdas lo sigue habiendo y lo ha habido de gran tradición en todo el mundo árabe. Tenemos algunos escritores sirios y palestinos que ya publicaron en su momento obras contrarias al fascismo en general y al fascismo o a los sublevados españoles en particular. Por supuesto están sin traducir en árabe. Y les pongo algunos ejemplos. Los iraquíes tomados además de la base de datos de Sid Brind que es de las pocas fuentes donde han conseguido encontrar fotografías. Pues tenemos familia árabe de clase media con una formación completada en Massachusetts por ejemplo militante en el partido comunista llega a ser el secretario general publica varios artículos favorables a la causa palestina aquí vemos también una dimensión transnacional y detenido también por sus actividades políticas. Desde su exilio en París acaba formando parte de la brigada Lincoln y lucha en la batalla del Ebro. Y finalmente es repatriado a Estados Unidos. Otro iraquí Setyabran Horish de familia hebrea me gusta ponerles el contraste si había y hay hebreos iraquíes procedía de la Argentina y lo mismo acaba participando en la misma brigada y siendo repatriado. De palestinos tenemos varios casos desde destacados miembros del partido comunista que ejercen también como periodista al estilo de Najat y Siddi. Tenemos a Ali Abdelhalik que es de clase obrera también sufriendo prisión en Palestina por sus ideas políticas herido en el frente de Teruel y posteriormente fallecido en un hospital. Tenemos a un egipcio también esta vez la vinculación viene por los movimientos obreros y Hafez se incorpora a la legión extranjera francesa durante seis años y al final acaba dándole como desaparecido en la batalla del Ebro. Otro egipcio de nuevo con vinculación esta vez al partido comunista británico porque había ido a estudiar completos sus estudios en Cambridge. Bien, pues de nuevo lo curioso en este caso es que se le da por desaparecido y acaba apareciendo en un barco con rumbo al Reino Unido y bueno acaba desertando. En cuanto a los argelinos bueno, pues se dan las cifras de 500 voluntarios que fundamentalmente provenían de la metrópoli donde como digo establecieron muy fuertes vínculos con la izquierda francesa y con los movimientos sindicales. Uno de los más conocidos es Muhammad Belaydi un mecánico convertido en ametrallador que combatió la defensa bueno en esta escuadrilla más grave compuesta por uno de los primeros grupos internacionalistas llegados a España y es el que aparece en el documental que les he señalado anteriormente que es el único testimonio que he encontrado de la presencia de brigadistas árabes en la guerra civil. Tenemos también bueno, pues otro personaje que se formó parte del batallón 6 de febrero de nuevo tenemos un batallón formado por de origen mixto y también bueno, pues murió en la batalla del Ebro. ¿Qué sucede con la participación marroquí? Bueno, pues que hay cifras que bailan de una manera tan dispar que hasta el momento es un trabajo que se está realizando no se puede dar una cifra cotejada. Van desde los 201 voluntarios de Castells hasta 200 según el testimonio recogido por Sánchez Ruano en su entrevista al Rubio Hachmi el único marroquí del que tenemos una entrevista más o menos amplia. La mayoría vendrían desde Francia y entre ellos unos 10 entre 3 y 10 tanjerinos. Lo de Tanger no es ninguna casualidad recordemos estatuto internacional con unas atribuciones y unas características jurídicamente hablando muy peculiares. Bueno, tenemos a judíos tanjerinos Isaac Azuley Benzayel y también tenemos a gente enrolada desde Marsella como representante de esta gran cantidad que digo que viene desde la metrópoli Hashmi Hassani que finalmente será repatriado a Burdeos y que posteriormente acabó sus días en Tanger. Tenemos algún residente más o menos bueno no permanente en España que es Mohammed Benel Hassan el-Wazani que jugó un papel muy importante en el nacionalismo marroquí en la lucha por la independencia sin embargo esta información que aporta Boraful es cuestionada por Abel Paz y personalmente también la pongo en cuarentena en tanto que Mohammed Benel Hassan el-Wazani creo por lo que llevo cotejado de fuentes documentales no desempeñó un papel activo a favor de las brigadas internacionales sí a favor del mantenimiento de la república y del régimen democrático en España pero no específicamente por el tema del alistamiento de la participación armada se produjeron algunas deserciones es cierto fruto no sabemos si de la locuacidad de Sidgi o de comprobar que aquello que les habían dicho en territorio africano no era lo que se correspondía cuando llegaban a la península y entre los testimonios curiosos y por eso digo que se abrió un campo de investigación interesantísimo y muy amplio tenemos una carta de un voluntario australiano Corman McCarthy perdón por mi inglés sorry for my english en el que se recoge lo hace Palmer que un compañero mío de armas es un joven moro que se pasó a nosotros en octubre con cuatro compañeros más y sus equipos y no dan más datos por lo tanto incluso en estas bases de datos y en estos archivos convendría profundizar esto es una muestra de la propaganda de las octavillas arrojadas por la aviación en el frente y es una de las principales actividades de la asociación hispano-marroquí o agrupación antifascista creada por SIDGI cuando llegó a España como digo con los dos objetivos que he comentado antes conseguir que los soldados marroquíes desertaran y se unieran a las filas republicanas pero también hacer comprender a los soldados españoles que los marroquíes no eran un bando en sí mismo y que habían sido obligados a luchar en muchos casos y esto sí me interesa esto está plenamente estudiado por la historiografía hay muchos trabajos de compañeros españoles buena parte de los soldados marroquíes que fueron enrolados fueron amenazados coaccionados de muy diversas maneras y en mucha menor medida el tema económico con una hambruna muy importante en el RIF jugó un papel fundamental en el que finalmente accedieran manu militari o de manera coercitiva a formar parte de estas tropas sí dos minutitos bueno el episodio del megáfono lo dejamos aparte lo tienen ustedes traducido la asociación como les comento fracasó en su cometido pero lo interesante es que los estereotipos que los propios republicanos tenían sobre los árabes y que Sidkey fracasó al intentar rebatirlos también se encuentran en un corresponsal del periódico ruso Pravda Mikhail Kolstov que se refería a las brutalidades infringidas a la población civil inocente a los robos a los pillajes y a las violaciones como autoría prácticamente exclusiva de los marroquíes cuando sabemos que esto no fue así que no solo fueron los marroquíes los que cometieron estas atrocidades y los que utilizaron estas tácticas en la guerra a modo de conclusión la importancia de proyectos como Sidbrind e iniciativas como las de Amal Ramsis que espero que pueda venir y presentarles el documental aquí mucho mejor de lo que lo he hecho yo se suman a los trabajos de arabistas e historiadores me interesa muchísimo la interdisciplinariedad tanto los documentalistas como los historiadores los arabistas somos todos necesarios tenemos que unirnos en proyectos interdisciplinares para continuar aportando un poquito de luz a un tema que sigue estando muy muy vigente y por supuesto la consulta de archivos como el artículo de Deborah Full ha puesto de manifiesto que son fundamentales para profundizar en la cuestión con las dificultades que ello implica dificultades de acceso por la censura dificultades de catalogación dificultades de estado de conservación etcétera etcétera como he comentado cuantitativamente argelinos y palestinos constituyeron el grueso del contingente árabe la presencia de brigadistas internacionales árabes en la guerra civil española demuestra la pluralidad ideológica del mundo árabe y por tanto conviene revisar ese estereotipo que seguimos manteniendo en torno al moro que es realmente una de las ideas fundamentales que les he intentado transmitir aquí esta tarde y muchísimas gracias por su atención gracias aplausos 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 en el mundo árabe